Expert Sea es una empresa fundada en Quebec, Canadá, en el año 2012. Tiene presencia en Ecuador y también en más de 50 países, dando soluciones comerciales y tecnológicas para el sector acuícola camaronero con el objetivo de que las inversiones sean más rentables a la hora de que los productores vendan sus productos. Su plataforma de inteligencia artificial logra obtener información fundamental del crecimiento del camarón. Pero bueno, todo nos va a contar nuestro invitado de hoy. Nos acompaña Guión Bretton Menard, que es gerente general de Expert Sea Ecuador, a quien le agradezco por acompañarnos. Él nos va a contar todos los detalles de esta innovación. Así que bienvenido en BOA. ¡Qué gusto! Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes ingresan justamente al mercado ecuatoriano en julio del 2019 y en el 2020 ustedes realizan importantes inversiones. Hablamos de 10 millones de dólares abarcando las provincias costeras del Oro, de Guayas, de Manaví y de Esmeraldas. Pero dicho esto, quisiera saber un poquito en qué consiste su modelo de negocio. Sí, Expert Sea ha desarrollado una tecnología adentro del teléfono que puede ser descargada en cualquier App Store, Google o Apple. Y con todos los golpes que ha tenido el mercado, para nosotros estábamos muy importante dar una tecnología muy precisa que el camarónero puede usar para tecnificar su producción y ahorrar con el uso del alimento. Y más importante, puede vender su camarón con precios más justos y mejores condiciones de pagos. Entonces, el camarero puede usar la aplicación. Es muy simple. Escanea el camarón, obtiene datos sobre el camarón, como el peso promedio, la distribución de tallas. Y cuando él quiere cosechar, con un solo clic puede vender su camarón y escoger las empacadoras de su elección, obtener el pago en menos de 24 horas. Bueno, pero ¿cuáles han sido los resultados de este año y medio que ustedes ya tienen de operaciones aquí en el Ecuador? Es muy increíble, realmente. Los camarones están buscando manera de tecnificar su producción. Y porque la tecnología es totalmente gratuita y que entramos de manera gratuita a las camaroneras, ellos pueden empezar a usar la tecnología inmediatamente y usar los datos, sacar las métodas artesanales que tienen márgenes de errores muy altas. Usando la tecnología, ellos obtienen precisión del más del 97% y pueden vender muy fácilmente su camarón, obtener los pagos en menos de 24 horas. Hemos tenido más de 250 camaroneros todavía que han descargado la aplicación y todos están muy felices con la precisión y con los pagos agiles. Bueno, entonces ya sabemos que esta aplicación genera muchísimos beneficios para este sector, pero ¿cómo funciona la aplicación? ¿Cuál es esa mecánica de gestión de transacciones? Muy buena pregunta. Hay tres pasos muy simples. Primero, el camaronero va en el App Store, descarga la app, entra en formaciones muy básicas. Segundo, hay un equipo de Expertsy que planifica una visita a la camaronera para hacer una capacitación gratuita de nuevo. Y tercero, el camaronero obtiene una charola. Usando el teléfono arriba de la charola, él toma una foto y obtiene inmediatamente los datos sobre el camarón. La tecnología está impulsada por inteligencia artificial. Cada camarón tiene un peso y con la tecnología él obtiene la distribución de tallas, el peso promedio y también la distribución de tallas comerciales para vender su camarón y negociar las tallas que representen realmente la piscina. Ahora, Guion, desde su experiencia, ¿cuáles son esas recomendaciones que serían muy importantes a tomar en cuenta en el sector camaronero en este año, en el 2021, que recién está comenzando? Sí, hay mucha competencia con el mercado, con todos los golpes que ha tenido el mercado. Nosotros damos la recomendación de empezar a tecnificar su producción, tener datos más precisos sobre su producción, a mejorar el uso de alimento. Con la tecnología, por ejemplo, puede ahorrar con el uso del alimento porque puede obtener la distribución de tallas muy específicas. También, con el uso de la tecnología, ellos pueden ver las enfermedades también, prevenir las enfermedades. Y Expertsy tiene los recursos para ayudar al productor a vender su camarón a través de la aplicación mucho más rápido y efectivo, de manera efectiva, obtener los pagos en menos de 24 horas, lo que los camaroneros que están buscando el flujo de caja para seguir produciendo. Entonces, todo eso es muy importante. ¿Y cuál es la proyección que ustedes tienen como Expertsy a corto, mediano y a largo plazo? Hay muchos golpes en estos momentos del COVID y hay mucha competencia, mucho más competencia con los países internacionales que son haciendo competencia con Ecuador. Nosotros queremos seguir en el camino largo, invirtiendo en el país para seguir producir el mejor camarón del mundo. Es muy importante para Expertsy estar en Ecuador, donde se produce este camarón, porque todo el mundo sabe que en Ecuador se produce el mejor camarón del mundo. Nosotros, con la tecnología, queremos ayudar al productor a ahorrar y beneficiar con los pagos agiles para que ellos puedan tener el flujo de caja necesario, seguir produciendo, producir más con menos gastos y sentir que ellos pueden crecer con todos los golpes. ¿Qué debe hacer el camarón del camarón para acceder a sus servicios? El camarón solo debe descargar la app en cualquier App Store, que sea Apple o Google, de manera totalmente gratuita. Él pone sus informaciones básicas y Expertsy planifica una cita para capacitar a su equipo técnico de manera gratuita y dar una charola, que es necesaria para tomar las fotos con el teléfono y obtener los datos inmediatamente. La segunda es que la capacitación está hecha, el camarón puede usar la aplicación inmediatamente y obtener datos de mucho más precisión que las metodas artesanales. Bueno, el primer paso entonces es descargarse la aplicación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fion, de verdad. Éxitos, que les vaya de maravilla con Expertsy este año. Muchísimas gracias. Un gusto. Bueno, amigos televidentes.